Ya te llores, ya te llores, no te sorprendas Soy igual que tú Deja en tu aula, sin por qué más reclamas Y cae en la tentación Soy igual que tú Deja el show, no me vengas con el estómago Soy igual que tú Deja en tu aula, sin por qué más reclamas Soy igual que tú Ya no hay confianza Ya no hay confianza Ya no hay confianza Ya no hay confianza Soy igual que tú Deja en tu aula, sin por qué más reclamas Ya no hay confianza Ya no hay confianza Ya no hay confianza No hay confianza Si te vas a llorar Pero ni siquiera te atreves a reclamar Lo que tú estás pasando Ya no hay confianza